Nueva Gale de Danza Lleva una paz interior muy grande, me ayuda de repente a que la cabeza ya se vaya a otros lugares, me lleva mucho a Credo. Credo nace por la necesidad de crearla y generarla en entornos naturales. Nos centramos primero en el camino, pero al final no es el camino en sí, sino es el camino interior de cada uno. Nos generaba como mucha inquietud qué era lo que sucedía en ese cruce de caminos, ese encuentro con diferentes personas y con diferentes estados. Cuando estás tú solo caminas de una manera, pero si van caminando dos personas ya es el caminar de tres, porque ya te tienes que adaptar. En Credo son seis bailarines y cada uno tiene su propio caminar y entonces tiramos de ese hilo para poder generar esta pieza. Tiene mucho que ver con este monasterio porque tiene mucha similitud y mucho que ver con lo que sucede aquí cuando llegas. Tiene mucho que ver con lo que sucede aquí cuando llegas. Tiene mucho que ver con lo que sucede aquí cuando llegas. Tiene mucho que ver con lo que sucede aquí cuando llegas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.